Por teléfono, por fax, por whatsapp, en el aranzadi, aranzadi digital, la inteligencia artificial, lo que se invente con la inteligencia artificial, dejando tu diploma en los despachos, por sencillo, los papeles, el móvil, el efectivo y dejando propina, con el móvil, en nuestro despacho, de teletrabajador, en la oficina, por tips, en el monberiódico, redes sociales, hay que matar, hay que matar, hay que matar.